Solo pienso en ti, en la falta que has hecho, no, no, no Hoy me encuentro pasión, hoy no eres mi flor Ya no sé sufrir, solo conozco el dolor, no, no, no Cómo imaginar, que otro se queda, que otro muere El amor que es un día feliz, no puede ser Si tanto te quise, soy por ti, yo no sé creer Como es que me motivaste, que me quedas sin olvidas Si nuestro amor te divino, yo lo suena a empezar En ti mi amor te espira, y se va haciendo sin días ¿Quién me encuentro en tu vida? ¿Quién te podrá amar? Como yo te decía, no, 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 no Cómo imaginar, que otro te besa, que otro puede dar El amor que es un día feliz, no puede ser Si tanto te quise, soy por ti, yo no sé Como es que me olvidaste Cómo imaginar, que otro te besa, que otro puede dar El amor que es un día feliz, no puede ser El amor que es un día feliz, no puede ser Si tanto te quise, soy por ti, yo no sé Como es que te olvidaste El amor que es un día feliz, no puede ser El amor que es una vez El amor que es un día El amor que es un día El amor que es un día ¡Gracias!